Andrés, pero tú eres un hombre muy noble. Bueno, yo lo digo desde mi corta experiencia con él en la voz, pero nunca te he oído por allá ningún cuento raro de que estás enemistado con nadie. Enemistado, esa palabra es divina porque esa palabra es de viejitos. No, 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 no estoy enemistado. No estoy enemistado con nadie. No, yo trato de vivir la vida de la manera más alegre y más tranquila y más feliz posible y si de pronto hay alguien con el que uno no pueda, pues entonces uno evita las circunstancias que puedan llevar a un mal momento, pero no sé. Tú eres un tipo muy bacán con todo el mundo. Todo el mundo lo quiere. Me gusta entenderme con todo el mundo. Eres un señor según mi tía y según mi mamá. Él es un señor, no se lo pierden. Pero sí, súper tranquilo. Mira, yo lo conozco hace muchos años, crecimos juntos. Yo en el periodismo y él comenzando como cantante siempre está tranquilo. Yo no sé cómo haces para mantener la serenidad, pero de verdad siempre está de buen humor. Yo no quisiera haberlo bravo porque dicen que esos que son así de tranquilos cuando se les sale la piedra hay que correr. Y pronto, no, 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 tampoco. Mejor hablemos de cosas bonitas. Andrés, estábamos haciendo la investigación con Cris de esta entrevista y lo primero que dijimos fue, bueno, Andrés Cepeda es uno de los pocos artistas que le gusta a todas las generaciones, a la X, a la Y, a la Z, a la W, a la todas. O sea, le gusta a las señoras, le gusta a los pelados, le gusta a los niños, le gusta a todo el mundo. ¿Esto es gracias a las alianzas estratégicas que has hecho o esto es una cosa descontrolada? Creo que ha sido algo muy espontáneo y muy afortunado a lo que no le hemos buscado la fórmula, porque creo que no está en una fórmula, sino hay una serie de circunstancias que hacen que eso se dé así, de manera fortuita y gracias a Dios, pues, es una gran bendición. Yo pienso que si uno se pone a planear demasiado este tipo de cosas, pues, no salen naturales y desde un principio que empezamos la carrera empezamos a ver eso, que había gente muy diversa que se acercaba a nuestra música y eso no me parecía genial o me parece genial y no he podido entender muy bien en qué radica, pero espero que siga siendo así, porque... Tengo una teoría, bueno, tenemos una teoría. La teoría puede ser que tú has hecho boleros, pero también has hecho colaboraciones con Morat, pero también has hecho música romántica para los jóvenes enamorados, pero también has hecho rock, o sea, tú haces de todo, básicamente. Pues sí, de pronto eso tenga que ver, que desde que empezamos en Poligami, aquí se acordaba mi compañero, hemos pasado por una cantidad de sonidos, todos que me gustan mucho, todos que hacen parte de mí y que de pronto para cada uno hay algo ahí, ¿no? Eso puede tener que ver la diversidad de la carrera y, digamos, como la persistencia en seguirlo haciendo, ¿no? Y en seguir mostrando música y en seguir haciendo proyectos que nos mantienen en contacto con la gente. Por ejemplo, lo que hicimos en La Voz, cuando empezamos a hacer las temporadas de La Voz, ahí se abrió una ventana muy interesante que yo jamás me imaginé con los más chiquitos, con los niños. Jamás me imaginé que pudiera tener esa empatía con ellos o que los chicos se iban a interesar en lo que nosotros hacíamos y ya en todo este tiempo que hemos venido creciendo junto a ellos, pues también han estado al lado de nuestra música. Eso ha sido muy bonito, la posibilidad de estar en la televisión, que la gente conozca un poquito más de la personalidad de cada uno de nosotros, hace que nos miren y nos valoren de una manera diferente que solamente a partir de la música, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido también algo importante. Y también te quedaste en el tiempo físicamente, ¿no? O sea, que nos diga qué desayunas, por favor, qué come, qué almuerza, qué se echa, qué hace. Oye, pero a propósito de esto que estamos hablando, ir a los conciertos de Andrés es muy lindo porque es ver a varias generaciones ahí reunidas y a mí eso me emociona porque nosotras que somos mamás podemos compartirlo con nuestros hijos. A mí eso me encanta, yo cada vez que hago una gira, que hago mis conciertos veo los grupos familiares de gente que va, hay gente que va con su pareja, gente que va solita, pero veo muchos grupos familiares que van a veces hasta con la abuelita o con el abuelito y con los más chiquis y cada uno encuentra la manera de disfrutar su concierto a su modo y eso me parece que es una gran bendición y espero que siga siendo así y pues ojalá porque, y no quiero pensar mucho en qué está porque si de pronto me doy cuenta qué es, de pronto me lo tiro. No, 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 no.